¿Dónde gozar de la visión tan pura que hace hermanas las almas y las flores? ¿Dónde gozar de la visión tan pura que hace hermanas las almas y las flores? Rasga mi vida en una herida de encendida luz. ¿Dónde gozar parece hermosa? Música El ritmo de mi forma mortal será sagrado, verbo de luz, la cartel Domnilio Filho. Música 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 Música